...nueces, bueno, punto uno, teníamos nueces para dar, tomar y vender, digo, oye, no podemos tirar nada, hay que aprovecharlo. Segundo punto, nos van a aportar sabor, nos van a ayudar un poquito a espesar incluso, pero sobre todo el aroma... ...una madera para representar dioses. Tendríamos que irnos a la imaginería románica, porque, mira, mira que bonito, casi todas las tallas de esa época están hechas en madera de nogal. ...tallas maravillosas que podemos ver en catedrales, también artesonados, bueno, una madera estupenda, muy apreciada por ebanistas, pero también muy apreciada por le luthier. ...escondimentos, hoy vamos a coger unas ñoras que tengo por aquí, esta variedad de pimientos secos, que nos va a aportar mucho sabor, y que se lo pongo a Pepa en ingredientes, y mejor que tenemos, que es vuestro producto. Y en la escuela de pastelería me voy a traer esta tartareta pequeñita que tengo aquí, este molde, en la base, no lo vais a ver de momento, pero en la base ya os aviso que va a haber. Dentro de un ratito, hincaremos la cuchara, rebuscaremos las frutas abajo, bien horneadas. ¿Un ratito cuánto? Lo que tardemos en hacer es el paso uno, el paso dos, el paso tres, el paso cuatro, los mails, y la escuela de pastelería. Esto los voy a dejar por aquí, marchando, y vamos a empezar con el plato. El plato de hoy, muy sencillo, también resultó, de estos platos que te vienen invitados a casa, y necesitas sacar algo rápido, y dices, oye, compro un poquito de pescado, en este caso rape, hago una salsa, que vais a ver que no tiene ningún misterio, y se lo voy a echar por encima. Se va a aromatizar, se va a macerar un poquitín, y en el tepanjaki... Y además, tengo que reconocer una cosa, yo me río mucho, me meto mucho con Sergio, pero la verdad es que luego sigo sus consejos, y me va muy bien, o sea que aprovechadlos, que para eso tenemos aquí al maestro. Bueno, pues nos habíamos quedado con los datos de producción y de consumo pendientes. Bueno, pues la verdad es que el consumo no es nada pequeño, en España consumimos 27 millones de kilos al año. Está muy bueno, pero yo quiero probar el de manzana, así que... Barra libre, barra libre. Bueno, vamos con el paso 3, lo primero que vamos a hacer es sacar el rato, los canónigos aliñados, y ahora, si me acercas el plato, vamos con la presentación. En el paso 4 vamos con la presentación. Mirad, tenemos el plato, y ¿qué os parece si en el paso... Voy a poner nada más, así, para decoración. Ya, pero ya que te lo has currado, ya está ahí a fuego lentito. En casa. Y venga, y otro ingrediente, pues hombre... Hay que ser generoso, con la salsa, que tampoco vaya el pescado... Y si no, una salserita para quien quiera... Que tampoco vaya nadando, pero hombre, un poquito más hay que ponerle. Es un larguito. Bueno, vamos a colocar, mirad, aquí en el centro... Y Sergio, saludos, pues saludos también para ti, ¿eh? Un saludo para ti a Brasil, canal internacional, bueno, salsas... Bueno, no terminaríamos, empezaríamos, empezaríamos. Lo primero, mi primer consejo, tanto... Están todas las que vamos a hacer, están todas las que ya hemos hecho, que son más de 240... Podéis recuperar los vídeos, por si os queda alguna duda, así, con la receta leída, la podéis imprimir. Hay un montón de trucos de cocina, está en nuestra escuela de pastelería. En fin, un montón de cosas que os van a gustar y que yo os aconsejo que mires con detenimiento. Disfrutar de ellas, que son para vosotros. Y ahora vamos con otra sección que os gusta un montón, la escuela de pastelería. Sí. Y hoy vamos a hacer una tarta multifrutura. El horno precalentado, en torno a 170, 175 grados, calor arriba y abajo. Las frutas se van a asar, se van a hornear, el bizcocho va a hacer su trabajo, va a crecer y va a envolver a cada una de las frutas. Aquí está el resultado, como veis, bizcocho por encima. Bueno, vale, venga, pues apuntad en casa, vamos paso por paso y luego probamos el bizcocho con frutitas.